Es importante el trabajo que se está haciendo este domingo de Ramos, agradecer a la gobernación, a Yacimientos. Ante casos sospechosos de coronavirus en San Ignacio de Velasco, es así que este pasado domingo se realizó el trabajo de desinfección en el pueblo, con la finalidad de prevenir este mal. Nuestro hospital es grande, tenemos más de 270 funcionarios que trabajan todos los días aquí y exponen su vida. Bueno, esto creo que es muy importante para la población y sobre todo para el sector de salud, sentirse tan seguro y hoy que se está haciendo esta desinfección total de nuestro hospital, tanto por afuera como por adentro. Se están haciendo muchos más controles en nuestras carreteras, en nuestros ingresos, en nuestros accesos. Se están haciendo las fumigaciones permanentes, desinfección permanente a mercados y a lugares de donde entra nuestra gente, a camiones que llegan con verdura, con víveres. Y creo que lo más importante es trabajar como lo estamos haciendo. Este trabajo fue intenso, casa por casa, calles, avenidas, centros de abastecimiento, centros de salud, incluso la iglesia. Vamos a continuar esta labor fumigando los hospitales, vamos a fumigar las aceras principales de los mercados, de las instituciones públicas, donde hay mayor afluencia de gente. Y es así que la gobernación da este trabajo iniciando aquí en San Ignacio en esta mañana y vamos a continuar en el transcurso del día fumigando todos los lugares donde hay mayor aglomeración y donde hay mayor tránsito de ciudadanos. de ciudadanos.